El Economista Televisión El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que quienes deciden invertir y jugársela con México lo hacen porque hay certidumbre, pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial. Mientras el mundo enfrenta escenarios de incertidumbre, de volatilidad financiera, México sigue creciendo. En México sigue habiendo inversión que está detonando empleos, que está generando el crecimiento de nuestra capacidad en materia de infraestructura portuaria, de infraestructura carretera, de infraestructura ferroviaria. México sigue creciendo. Y esto lo hace a partir de escenarios de certidumbre, sobre todo para los inversionistas. Al inaugurar el nuevo puerto y el distribuidor vial de Tuxpan, Veracruz, el Ejecutivo Federal destacó que todos los mexicanos aspiran a que México sea un país más desarrollado. Pero déjenme decirles con toda convicción de que México se hace todos los días. México se ha venido haciendo día a día con el paso y el esfuerzo de varias generaciones. Y el México de hoy es muy distinto y mucho más moderno y más avanzado del México de hace 30, de hace 20, de hace 10 años. En este marco, el presidente Peña Nieto comentó que las obras inauguradas permitirán el arribo de buques de grandes dimensiones cargados con gasolina. Y como parte del acuerdo de la empresa desarrolladora del puerto con petróleos mexicanos, se construirá un ducto que facilitará el transporte del combustible hacia el centro del país. El Economista Televisión